El fiscal Román Guayua, quien se halla con arresto domiciliario, podría ser destituido. Está con detención domiciliaria y el Ministerio Público también se ha informado a nuestra Fiscalía General y hay ya una decisión que nos está llegando y en cuanto estemos con la resolución nosotros vamos a hacerla conocer. ¿Cuál podría ser? Estoy queriendo ver que primero se notifique al fiscal y ahí ya vamos a hacerlo conocer. No es institucionalizado, no es fiscal relativamente nuevo que no está dentro de la carrera fiscal. Queremos evaluarlo internamente, el tema del estado de ebriedad, queremos ver también qué antecedentes tenemos durante el año, su comportamiento, si hay algunas situaciones más. El Ministerio Público siempre está en el trabajo vigilante con nuestros funcionarios, no tapamos ninguna situación irregular o alguna inconducta, ya sea de entidad disciplinaria o penal, estamos procesando.